Hola familias, aquí estamos de nuevo otra vez en nuestro Bambi Auto. Hoy vamos a hablar de otro modelo de S-Ray, la MaxiCosi Mica. Silla homologada por la normativa Aysai, que nos obliga a hacer un uso de ella hasta los 15 meses como mínimo a contramarcha, como la estáis viendo colocada ahora mismo. A partir de los 15 meses podríamos colocarla a favor de marcha, pero como nosotros siempre os recomendamos, haced uso de ella el mayor tiempo posible a contramarcha. Si queréis hasta los 105 centímetros que comentábamos anteriormente, también, porque la silla os permite poder hacerlo. Bien, ¿qué nos podemos encontrar en este modelo? Primero, un sistema de giro muy sencillo. Presionamos este botoncito y girámoslo así. No tenemos que hacer nada más. Para volver a colocarla en su posición inicial, no tenemos más que girar. Cada vez que abramos también los arneses, tendremos estos posicionadores para dejar siempre el arnés perfectamente colocado para que la próxima vez que vengamos a colocar a nuestro peque en el interior de la silla no los tengamos por el medio metidos, sino que los vamos a tener apartados hacia afuera. Vamos a retirar su reductor interior para ver la capacidad real de esta silla a medida que nuestros peques van creciendo. Todo el espacio interior que tenemos en esta silla tenemos muy buena capacidad tanto en anchura como en profundidad. Nuestro peque pasa de ir más acostadito, porque son más pequeñitos, aquí arriba, a ganar toda esta profundidad consiguiendo que ya vayan más sentados, más rectos, ganamos mucho más espacio tanto para la espalda como para las piernas y nuestro cabezal crecería hasta los 105 centímetros. ¿Qué más nos vamos a encontrar en este modelo de MaxiCosi? Bien, el fabricante holandés nos ofrece un reductor pensado para llevar a un peque recién nacido, como podéis comprobar un reductor muy achicadito, muy bien cerrado, para que nuestro peque siempre vaya bien encajado. Con su cabezal, que como vais a poder comprobar en su parte interior, nos aporta este material que nos va a permitir que se adapte correctamente tanto a la formita de la cabeza de nuestro bebé como para que en caso de un impacto siempre absorba mejor esa energía del golpe. ¿De acuerdo? Eso en nuestro reductor interior. Y después, en nuestro cabezal, también vamos a encontrar que la silla nos presenta el mismo material. Tenemos nuestro poliestireno interior más nuestro material memory foam, que como veis, tarda en recuperar su posición inicial para absorber mejor ese impacto. Tenemos un sistema de reclinado para poder colocar nuestro SRI en la posición de inclinación correcta. ¿Cuál es la correcta? La que mejor se adapte a nuestro vehículo para evitar que a nuestro peque se le caiga la cabeza hacia adelante. A continuación, en la parte exterior, dos detalles muy importantes. Primero, su lateral de absorción G-C patentado por MaxiCosi. ¿En qué consiste? Un panel lateral formado por unas celdillas interiores, que aquí no llegáis a percibir, que nos van a ayudar a disipar en caso de que haya una intrusión en la parte interna del vehículo por parte de la puerta, por un accidente. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de aquí absorberá la energía que se produzca en contra del SRI. Y, por otro lado, en la parte trasera os la voy a incorporar un sistema de ventilación. ¿Por qué? Porque siempre os quejáis de que cuando vuestros peques viajan en vuestro coche, siempre sudan, tienen calor... Bueno, pues en este caso MaxiCosi a su modelo Mika le ha incorporado este sistema de transpiración para intentar eliminar toda la sudoración y todo el exceso de calor que se pueda producir en el interior de la silla y así conseguir evacuarlo hacia esta parte exterior. Y ya por último, ¡vamos con la instalación! Y otra cosa súper, súper interesante para esos vehículos de tres o dos puertas, el sistema de giro lo tenemos aquí delante, no es más que presionar aquí y podemos girar la silla hacia un lado o hacia el otro, sin necesidad de hacer contorsionismo ni posturas imposibles de yoga. desde aquí lo vamos a poder hacer fácilmente. Y hasta aquí la review de la silla MaxiCosi Mika. Esperamos haberos ayudado. Suscríbete a nuestro canal y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!